Vámonos, vámonos Porque ha querido comerse Y las carnes que están en el plato Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Ay, un barriamoñero Se lo voy a poner a mi guardia Y a mi niñita, que pelo Sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Que ha querido comerse Y las carnes que están en el plato Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Ay, un barriamoñero Y allí viene tu vaca Y a la pasa de largo Que la camilla me mata Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Que querido comerse Ay, ay, la carne que está en el plato Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Y a jardineros Y a pierna suelta Y a pierna suelta Ay, sárape, 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 sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Que querido comerse, ay, ay, la carne que está en el plato Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Ay, sárape, 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 sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Porque querido comerse, ay, ay, la carne que está en el plato Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato De Montepanero Me trajo un loro Me trajo un loro Con la salagorada y el pico de oro Con la salagorada y el plato Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Que querido comerse, ay, ay, la carne que está en el plato El plato Ay, sárape, sárape, sárape Que te está pasando Que te está pasando, que te está pasando, que te está pasando La lina que está en el plato Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Porque querido comerse, ay, ay, ay Ay, sárape, 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 sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Ay, sárape, sárape, sárape Ay, sárape, sárape, sárape Que mamá, riña, riña, la un targato Ay, sárape, sárape, sárape ¡Ay, sarapé, sarapé, sarapé!